En su vida institucional, cuenta ya con más de 100 agremiados. 100 agremiados que el 80% son jóvenes y son jóvenes guarasinos formados en universidades que tienen sede en Guaraz y por lo tanto, arquitectos que seguramente van a defender la identidad de la ciudad de Guaraz. Ahora sí podríamos decir que están en la capacidad de poder contribuir, por ejemplo, a la elaboración de un plan catastral en nuestra localidad. ¿No tenemos? Creo que sí, a todo nivel, empezando por Catastro, empezando sus planes de desarrollo urbano, empezando todas las obras emblemáticas que se pueden hacer en nuestra ciudad de Guaraz, respetando nuestro escenario, respetando nuestro paisaje y siendo amigable con su población. ¿Eso dependerá de qué arquitecto? Va a depender mucho que simplemente lo que dice la ley, que nuestras instituciones contraten a nuestros arquitectos con los perfiles suficientes tal como está establecido en la ley. Pero, o sea, ¿no hay una iniciativa por parte de su institución tampoco? Sí, sí, por supuesto. Como le digo, anteriormente éramos pocos, éramos entre 15 y 20. Hacíamos los esfuerzos en recordar a nuestras autoridades que contraten a nuestros arquitectos, pero sin embargo, pues no teníamos mucho eco. Hemos tenido que salir a las calles, como ustedes han sido testigos. Hemos tenido que involucrarnos con nuestra comunidad para que ya el Colegio de Arquitectos ahora sea reconocido y estamos tratando de copar esos espacios y esas oportunidades. ¿Es consecuencia que hoy Guaraz, pues, usted tiene que vivir en un remedio de ciclo bien? Sí, definitivamente, definitivamente. Tenemos que ahora involucrar a nuestros 100 arquitectos en todas las instituciones y tenemos que también aprender a vigilar todo lo que se haga en nuestra ciudad para evitar ese tipo de malversación de fondos que lamentablemente a los ojos de todos, de propios y extraños, ha sido pues un despilfarro que no ha durado ni tres meses, creo. Por lo tanto, ¿usted comparte esa idea, esa posición que ha asumido la Fiscalía en que esta gente tiene que pagar esas consecuencias, Sergio Tito? Yo creo que sí, son errores que no solamente son errores técnicos, sino detrás de todo eso hay muchos intereses y tenemos que aprender que esos errores tienen que pagarse. No podemos hacer que sea borrón y cuenta nueva y acostumbrarnos a seguir, pues, toda una maquinaria de corrupción. Ahora vemos que este político...